¡Guau! ¡Está genial! ¡Qué increíble es Internet que podemos ver a nuestros amigos así no estén ser! Lola les manda saludos y nos vemos pronto. Y ya nos quiere mucho a todos sus amigos. ¡Qué divertido, Chip! Ahora ya sé dónde quiero pasar mis próximas vacaciones. Además de buscar información en la red, puedes compartir con tu familia y amigos. Con Internet no hay distancias. ¡Gracias!